De media un español durante un año tira casi 19 kilos al contenedor amarillo, el que recicla envases y plástico. En muchos hogares ese cubo es el que más ha integrado en su día a día. Hemos aprendido a reciclar y sólo con ese gesto en 2021 hemos evitado la emisión de 2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Hacemos un experimento. Recogemos en un día, entre muchos compañeros, los envases y el papel que recicla un español en un año. Pesamos rigurosamente cada bolsa... 840. ...hasta tener 18 kilos 800 gramos de lo que va al amarillo y 19.500 de lo que va al azul. Y todo eso lo ponemos en la plaza de Colmenar, un pueblo de Madrid. Ustedes se sorprenden y nos dicen qué les parece. No me parece mucho, ¿no? ¿Cuánto crees que pesa lo que tengo ahí? Diría que de bolsas hay unos 30 kilos o 2 kilos. 2 kilos. Me casé conmigo, al de rajín, 4 lo máximo. 30 y tantos. 18 kilos 800 gramos. 18 kilos, ¿en serio? ¿Cuánto crees que tardarías tú en generar eso que tengo ayer? Dos días. Tres. Más aún. Yo qué sé. Un mes, ¿no? Tres meses. Seis días. Más aún. Una semana y media. Dos. Tres. Un mes. Dos meses. Medio año. Más aún. Un año. Qué poco, ¿no? Porque sí. Visto así, amontonado, parece menos de lo que pensábamos. Pero con perspectiva, ¿qué tal lo hacemos? Los últimos cinco años hablamos de un 32% más de kilos en el contenedor, que es un salto muy, muy importante. Y sobre todo la conciencia ambiental de los ciudadanos, de todos nosotros es muchísimo mayor. No lo hacemos mal, pero siempre en todo se puede mejorar. Y es que de cada cinco personas, cuatro reciclan y una no tanto. Si usted es esa una, sepa que hoy es el Día Mundial del Reciclaje. Y qué mejor momento para empezar.